Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevo a Black Desert, aquí os traigo las notas del parche para PC, pero antes de nada comentaros de que estoy muy ausente en mi canal de Twitch porque actualmente estoy enfermo, me están haciendo varias pruebas por un tema que tengo en el oído, no sabemos muy bien qué es, así que espero recuperarme pronto y estará por Twitch, de momento me puedo solamente limitar a hacer vídeos porque ya puedo pausar cuando yo quiera y si me duele o lo que sea, pues simplemente sigo más adelante. Así que gracias por vuestro apoyo, por vuestro aguante y esperemos vernos pronto por Twitch viendo todo el contenido que han ido metiendo luego, de momento iré haciendo vídeos. Y hoy han metido Pilaku con Dekia, ya lo estuvimos viendo en el Global Lab, han metido solamente dos torres donde se puede activar la lámpara de Dekia para poder grindear en esta zona que pide 300 AP y 400 DDP. Aquí podéis conseguir el pendiente de Woreka, al igual que la zona de Ackman y de Istria. Igualmente si tenéis una brújula, igual que las otras dos zonas, podéis venir con autorruta. Como sabéis aquí está Pilaku. Y en Corea hoy han metido el parche de Mina de Azufre, que sería esta zona, igualmente nada más que tenemos dos torres para activar la lámpara de Dekia. Igualmente también se puede conseguir el pendiente de Woreka. Yo lo estuve probando, la verdad que Pilaku me pareció bastante más fácil que Azufre. Pero bueno, ya me dejáis vosotros vuestra opinión y vuestra sugerencia a ver qué os pareció a estas nuevas zonas. Algo que seguramente os guste bastante es este nuevo menú que han puesto aquí. Le damos este cofrecito que sale ahí arriba y aquí tenemos el menú para canjear piedras de, bueno, piedras mejor dicho, cristales, objetos de evento, los cristalitos, estos los sellos de los trabajadores. Entonces, bueno, todo lo que son estos tipos de sellos, como veis, han puesto un menú para ello. Así que ya no hay que hacer un personaje para dejarlo en velia, habla con un NPC, etc. Esto me parece súper top y aquí sale todo bien explicado. Simplemente le damos al sello, al cristal o lo que sea de evento que sea actualmente acumulable, como puede ser los sellos de pesca, etc. Y lo intercambio directamente desde aquí. Chapo. Como eventos y hablando de este menú, tenemos aquí con estas insignias de jefe que te lo dan o bien derrotando a los enemigos de fisura o bien también derrotando a jefes mundiales. Te dan este sello y este sello lo puedes cambiar por evento estatua de Kazarka. Recordar que hace poco pusieron la estatua de Karande de Kazarka que la podéis conseguir bien matando a estos enemigos, a estos bosses que os dan un cristal para poder fabricarla. Tiene 10 usos y tiene una bonificación bastante fuerte. Esta en concreto, la del evento, solamente se puede conseguir uno por familia y os pide 3 insignias. Y ahí veis el efecto especial que os da en el total durante 5 horas. Dentro de poco se va a venir el evento de los huevos de pascua y están por aquí solicitando ayuda a los aventureros para que digan cuáles serían los mejores lugares para esconder huevos de pascua o los mejores escondites de Black Desert. Desde el día 27 al 3 de abril lo podéis hacer desde la ventana de eventos del foro, mandáis una foto y consideráis vosotros cuál sería el mejor escondite para esconder estos huevos. Ya que recordar, por si no lo sabéis, todos los años ponen un evento donde esconden huevos de pascua de color dorado, huevos de oro o algo así. Bueno, pues yo creo que quieren usar a la gente y esconder a esos huevos ahí para que la gente los busque y darán diferentes recompensas y demás que puede estar entretenido. Y sin dejar los huevos de helado, tenemos también un evento de pintar los huevos de pascua del color de tu país, región, bueno, como queráis. Y entraréis en el sorteo también de ganar ciertas cositas, incluso calendarios y cositas varias. Y lo que muchos y muchas estabais esperando ha llegado por fin el evento del burro volador. Algo que estabais deseando que llegara, simplemente pilláis el burro que queráis y pues nada, super roto. La verdad que es lo mejor que hay, ojalá esto sea permanente y simplemente con que tengáis un burro ya sería suficiente, ¿vale? Yo tenía uno para ir guardado y lo tenía aplicado, así que bueno, si no sabéis cómo podéis sacar un burro lo dejaré en la descripción. Y algo de lo que tenéis que estar atentos, ¿vale? Y tener cuidado porque lo han puesto en Corea, es de no comprar los boletos de transferencia de experiencia de profesiones. Ya sabéis que actualmente, ¿vale? En el juego tenemos unos pergaminos que lo que hacen es que si somos, por ejemplo, gurú en cocina y esa experiencia se la queremos pasar a otro personaje, pues lo que hace es le quita la experiencia y se la da a otro personaje. Actualmente si lo vamos al bazar del juego, objetos de perlas, nos damos a utilidades, aquí lo veis, pues lo van a eliminar. En Corea ya lo han eliminado, no sé si pueden haber comunicado aquí en español más tarde, pero bueno, en Corea ya lo han hecho. ¿Y por qué han hecho esto? E imagino que es porque pronto se viene ya el recuerdo a las profesiones, pues porque van a simplificar todas las profesiones. Es decir, que tu clase con el que nunca has hecho pesca y si tienes otra clase con el que has hecho pesca todas las veces y es gurú, pues todas las clases de tu cuenta van a ser gurú en pesca, ¿vale? Eso va a ser chapó, va a ser muy bueno y aún no sabemos ciertamente cómo va a ser, si van a sumar las profesiones de todo el personaje o se va a quedar solamente la más alta, no se sabe. Así que simplemente lo han dejado caer en Corea y es posiblemente que ya lo tengan preparado y dentro de poco pues tengamos noticias sobre este asunto, ¿vale? Así que nada, es lo que os puedo comentar, espero que le deis un pedazo de like y espero, como digo al principio, recuperarme pronto y estar por tweets y hablar de cositas, ¿vale? De momento no puedo hablar mucho tiempo y tengo que estar en silencio lo máximo posible. Así que nada, un saludo y nos vemos. Chao.